¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Pokrai y tenía un rato que no subía contenido, pero bueno, yo estoy aquí con este jueguito que me había llamado la atención hace muchísimo tiempo, pero nunca lo había jugado y quise jugarlo para ver qué tal. Bueno, no hace falta decir el nombre, Clash Royale, porque ya lo saben. En fin, que lo voy a jugar y voy a ver qué tal porque me llama la atención, aunque desconozco un poco la jugabilidad. Aunque ahí he visto algunos videitos y me he dado cuenta de que es por carta. Tenía un rato que no subía contenido porque estaba tratando de descargarle un jueguito a mi dinosaurio, a mi computadora y vaya mierdita que no aguanta nada. Vamos aquí. Ok, muevo esta carta para acá. Este pendejo para acá. Venga, gigantón. Ok, ok. ¿Y esto qué? Ok, tengo que esperar un tiempo. Bueno, ahí lo voy a ir entendiendo, ¿no? Ellos defienden, yo ataco. Por acá. Me salen las cartas que yo tengo, me imagino. Ah, ok, ok. Ya, ya, ya lo voy a ir entendiendo un poquito. Mira que no está nada mal, se ve bien. Ok. Bueno. Ya le partí el culo a este. Estoy empezando, ¿no? Estoy empezando y me imagino que este es el modo fácil, el modo sencillo, el principio. El modo que te enamoran y cuando avanzas, bueno, te parten el culo allí. Vamos. Ok, toca para desbloquear. Cinco segundos, ya. Dos, uno, abrir. Bueno. ¿Qué más hay? Ok, ¿qué más hay? ¿Qué es esto? ¿Acuenta de nivel? Y este, me imagino que te aumente de nivel. No sé, no sé. No sé cómo es esto. De verdad que si me pueden ayudar un poquito y explicar un poquito allí el juego, si conocen un poquito y me ayudan, bueno. Lo agradezco porque no entiendo un coño. Ok, me imagino que personaliza. Ya va, quédate quieto, ¿sí? Que no entiendo. Mejorar. Ok. Un momento. Aumenta el daño, aumenta la vida. Ok, aquí. Batalla. Vaya tutorial tan mamón. Dale, dale, inicia. Mira, mi internet que nunca falla. Increíble mierda. Mira, estas cosas así, yo las amo muchísimo. Mi internet es... Bellísimo. Créeme que es bellísimo. Bueno, ya cargó el hijo de puta, ahora sí. Vamos otra vez. Bendita mierda. Ok. ¿A quién? ¿A quién? Mira. Vaya, me están atacando. Bueno, el juego no está nada mal, ok. El juego se ve muy bien. Me encanta... Me está encantando, me está encantando. La, 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 la. Mira, 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 que me están atacando. Uff, que casi me empiezan a atacar. No, tú no. Tú sí. Bien, coño, pero ¿qué te pasa? Déjate matar. Déjate matar. Déjate matar. Déjate matar. Déjate matar. Déjate matar. Vaya, pero qué fastidioso. Excelente. Dos estrellas. Qué reisito tan mamón. Ah, ok, ok. Ya, ya estoy entendiendo un poquito más. Aquí el nivel... Los elixir, elixir, coño, rojo. Eh, te indica qué carta puedes usar. Ya, 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 ya entiendo, ya entiendo. Tiene un nivel de cargado. Oh, qué, 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 qué. Ok, ok. Ya estoy entendiendo un poquito más el juego, ¿no? Pues puedo que partí el culo. Bueno, el juego no está nada mal. Mira que me había llamado la atención, pero no lo había podido jugar. Y, bueno. Cosas de la vida. Cosas que tú quieres y no puedes. Comúnmente, como siempre pasa. Pero está bien el juego. Me gusta. Mira, otro cofre, juega puta. Voy a abrir. Cinco segundos. Yo espero. No tengo prisa. ¿Qué más tengo aquí? ¿Puedo mejorar? Ah, aquí personalizo. ¿Qué personalizo? Personalización. ¿Qué puedo personalizar? Vamos a ver. Bueno, que está cargando y que le falta un poquito. Carga, 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 carga. Coño, carga. Bueno, que no me llama mucho la atención eso. Una. Dos. Mosquetera. Ok. Tengo otra carta. Mosquetera. Estas son las cartas que tengo activas, ¿no? ¿O no? Costo medio. Bueno, no entiendo. No entiendo un coño. No entiendo un coño. La verdad que no entiendo. Batalla. ¿Esto qué es? Clan. ¿Esto qué es? Evento especial. A partir de nivel 5. Ok. Yo soy nivel 1. Que triste. Bueno, voy a dejar este gameplay hasta aquí. No entiendo mucho el juego. Pero ahí voy aprendiendo poco a poco. Y voy a tratar de subirlo más seguido al canal también. Que me está encantando un poco. Y a ir averiguando un poquito de qué va el juego y cómo va el juego. Que no lo entiendo muy bien. Así que si me pueden ayudar, agradecido. En fin, espero que te haya gustado. Como ya saben, apoyame un poco. Déjame un like. Te invito a que si eres nuevo te suscribas. Y nos vemos pronto en el próximo gameplay de Clash of Royale. O voy a ver qué otro contenido puedo subir porque me gusta jugar muchísimo juego. En fin, nos vemos en el próximo gameplay. Chau, chau.